Aquí mi mamá lo que va a hacer es a preparar el maíz para hacer unos totopostes. ¿Qué está haciendo aquí? Para coger maíz para unos totopostes y este mismo maíz sirve para hacer tortillas. Básicamente es como preparar el maíz para hacer las tortillas, ¿verdad? Así es. Se hace totoposte y se hace tortilla. También se usa este mismo maíz para hacer lo que son las quesadillas, ¿verdad? Sí, quesadillas. Pero por ahorita no lo va a hacer totopostes y tortillas. Totoposte. ¿Cuánto tiempo lo deja más o menos? Una hora y cinco minutos. Oye, tiene el tiempo bien medido. Una hora y cinco minutos se va a quedar aquí cociendo a fuego de leña. Como pueden ver, ahí está. Así es que una hora y cinco minutos después les voy a ir mostrando cómo se va a ir poniendo de diferente color. Aquí se ve ya como pueden ver como amarillito, pero no es amarillo el grano, sino que es blanco. Nada más que por la cal se puso así. Bueno, ya mi mamá dice que el maíz ya se coció. Está listo, entonces ya lo va a quitar de aquí, ¿verdad? Sí. Y lo va a lavar ahora mismo. Sí. Y bueno, aquí está nada más de lavarlo. No, listo, listo, listo. Bueno, aquí vamos a lavar este maíz que es para hacer tortillas. Este maíz les puede a ustedes, este, servir para hacer las quesadillas, cucuzas, a totoposte, todo ese punto. Este mi mamá lo coció. Y primero, este, le estoy echando agua para que se enfríen. Vamos a ver, creo que ya está frío para poderle poner las manos, para poderlo lavar mejor. Y bueno, esto sí se resfrega, así. Muy bien. Mi mamá va a hacer unos totoposte con este maíz. Pero también se puede usar lo que es para hacer cucuzas. Miren qué ligoso se ve. Está ligoso. Y este se limpia muy bien. Hasta que ya está limpio, entonces uno deja de resfregarlo. Yo creo que muchas de ustedes lograron alabar maíz y ir a molerlo al molino, ¿verdad? A veces salen de vez en cuando algunos cuantos granitos malos. Entonces salen. Miren, ya se ve, ya se está viendo ya de otro color y de otra manera. Miren, ya se ve, ya se está viendo ya de otro color y de otra manera. No. ¿Una vez? Dos veces me quedó malo. ¿Te quedó malo? Sí. Sí. ¿Te necesitas seguir practicando para que te quede bien? Sí. Tengo que ir al río. ¿En el río no gusta lavar? No, tengo que ir al río para que me guste el agua. ¿Aquí lo lavó? Sí, pero... Dice que él tiene que ir al río para que le alcance el agua. ¿Vos está con el agua entonces? ¿Y se lo dejó ligoso o se lo dejó bien? Sí, lo dejó bien. Ah, me dice mi mamá que lo dejaste bien. Sí. ¿Es cierto? No. ¿Es cierto que lo dejaste bien o lo dejaste todo ligoso? Sí, digamos que bien. ¿Con una manguera estaba ahí? Sí. ¿Es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Y se tardó bastante para lavar usted? ¿Ah? 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 ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Por no de...? ¿Por no de...? ¿Por no de... ¿Y media hora? ¿No de... ¿Por no de...? Estamos lavando maíz para tortillitas, para tortillitas, quesadillas, pupusas, maíz fresco. Pero, ¿tú sabes sembrar maíz? Sí. ¿Eso sí aprendiste? Sí, eso sí aprendí. ¿Sabes hacer milpas entonces? Sí. Tengo años de no lavar maíz. ¿Y ya estarás el maíz ya? ¿Ah? ¿Ya estarás el maíz? Y un poquito más de cuánta restregada. Ya casi está. Ah, pues no fueron diez minutos, como mi media hora. ¿Tú? Sí. Miren cómo bonito se va viendo el granito ya. Está bien. Limpio. Yo creo que a cuántas de ustedes les ha de haber gustado comer maíz, ¿verdad? A mí también me ha gustado. Sí. Y sobre todo sacales el corazoncito a los granitos del maíz. Cuando iba al molino yo me comía la mitad. Ya no llegaba nada. No llegaba nada a la cara. La mitad pero cuando iba en grano. Yo en masa me comía la otra mitad. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo mi mamá nunca se daba cuenta. No, ¿verdad? No. Cuando era paila grande. Ah, ¿por qué? Bueno, si es que básicamente ya el maíz ya está lavadito. Ya no se siente ligoso. Estas canastas son buenas porque le ayudan a uno por que el agua se vaya rápido. Miren, el agua también sale limpia, ¿ya? Sí. ¿Verdad? Ya sale limpia el agua. Así es que en esta ocasión solo les estoy mostrando y compartiendo cómo lavar el maíz para tortillas o para cualquier cosa. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 ¿Cuántos meses tienen estos conejos? Desde el principio del año separado como en enero traje este. ¿En enero del año pasado? Sí. Entonces, más o menos tiene como un año, ¿no? Y algo más, más para los dos, va. ¿Cuál te gustó más? ¿Este o el otro? Aquel. Porque tiene un colón. A ver, amanzarlo bien, amanzarlo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En tirapata? Ponle aquí, va. A ver si se te va a sobar y sobarle la cabeza. Ajá. Prenden los hibes. Prenden los hibes. Y tira la cabeza.